...cuando intentaba apoderarse de aparatos de sonido con artimañas. Hay tres víctimas y será acusado por estafa y asociación delictuosa. El sospechoso fue detectado cuando estaba a punto de apoderarse de aparatos de sonido por un valor de 6 mil bolivianos. Esto ocurrió en la calle Pando la noche de este martes. Ha estafado, ha venido a mi tienda pidiendo productos, amedrentando a mis empleados, diciendo que si no les entrega que ya me ha depositado, no hay depósito alguno. Este tipo está acostumbrado, en el alto también ha hecho a otra persona. Según la víctima, el hombre presentaba fotocopias de depósitos bancarios a cuentas particulares para cometer el delito. ¿Cuándo sucedió? Hace tres semanas ha pasado. ¿Lo reconoció en la Pando? Hoy lo he reconocido en la Pando. Está queriendo estafar igual al otro señor, había estado ya alistando el producto para entregar. El sujeto fue detenido por dos policías, estos lo trasladaron hasta la fuerza anticrimen. En este caso, ¿qué detallitos podría configurar? Estafa, asociación delictuosa. Nosotros vamos a hacer todos los agravantes porque no es como has podido escuchar, no es solamente una persona, sino son dos y más personas que este señor ha estafado. Horas después de su detención, se presentaron dos afectados en ese recinto para adherirse a la denuncia. Horas después de su detención. Horas. Horas. Horas.